Emite el Obispado de Aguascalientes una carta pastoral con motivo del proceso electoral, en el que, de acuerdo al texto tomado de la carta pastoral del Encuentro con Jesucristo, a la solidaridad con todos, desafortunadamente en los tiempos actuales, la actividad democrática se ha venido reduciendo a la mera participación pasiva en los procesos electorales. En el mismo comunicado, entregado a todos los medios informativos, explica que es lamentable que con frecuencia la política es vista como un medio para el enriquecimiento grupal o personal, y no como los que verdaderamente debe ser un servicio al bien común. La ciudadanía demanda campañas menos costosas y un mayor compromiso de los partidos y candidatos, pues a pesar de las reformas electorales, el gasto de las campañas sigue siendo altísimo. Los recursos electoralmente dilapidados podrían destinarse para erradicar la pobreza o impulsar el desarrollo social. Además explica el documento que la población espera de los políticos un comportamiento a la altura de un profesional de la política, donde imperen propuestas alcanzables y no simple promesas. Es lamentable que con frecuencia la política es vista como un medio para el enriquecimiento grupal o personal, y no como lo que verdaderamente debe ser un servicio al bien común. Nuestra gente, punto dos, espera de los líderes políticos un comportamiento a la altura de un profesional de la política. No es digna ni deseable una campaña fundamentada en promesas irrealizables o descalificaciones mutuas. Finalmente el pastor diocesano José María de la Torre Martín exhorta a todos los candidatos cerrar las campañas apoyadas en principios del bien común, los valores y programas propositivos ofrecidos con respeto y sana coordinación con los opositores. Todos necesitamos una política sana. Tenemos un pueblo trabajador y esperanzado en un mejor porvenir. Tenemos derecho a esperar lo mejor de nuestras instituciones y del liderazgo político. De Jesús Hernández para Informativo, Salomón Hernández. ¡Gracias!